¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos aquí chicos, Xenoblade Chronicles 2 Lo que se vi en este episodio es simplemente épico, vamos a empezar y me callo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los espacios traen su poder de la energía de la energía atmosferica, enviamos su poder al cristal donde se manifieste Pero... ¿Qué si estuviera interrumpir el flujo? ¡Dada! ¡No se ve bien! ¡Dum! El poder está despejando de mis armas No es bueno, no puedo transferir el poder, mi señora Master pun, Poppy feels funny ¿Por qué no te dejarás Pyra solo? ¿No es obvio? Queremos el poder del Aegis para nosotros Es Xenoblade Chronicles Es el deseo de eliminar toda la humanidad del mundo ¿Qué? ¿Por qué? Si, de la venta ¿Qué? El deseo de eliminar toda la humanidad del mundo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hubieras visto el capítulo, hubieras visto los barcos, armas, soldados, todos los pocos para invadir Morardén. ¿No te hace que te quiera rir? Cada corner del mundo se desvanece por este vermin. Pero eso no es algo nuevo. No han cambiado mucho en 500 años. No hay miedo que los abandó. No, lo único que no ha cambiado es tú. El padre no quería que nos descarga la vida inocente. ¿Por qué nos hizo? Fue real. Eso es lo que nos da, para descender en el mundo y eliminar estas pestes. ¿Qué? ¿Es ese poder que viene de su sangre? Es demasiado... El tiempo es over. Vamos a terminar. Acos. Agree. Poppy! He 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 he. Ha 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 ha. How very noble. Next! Toma. Bastard. Over here! Nia! Tora! ¡Dum! ¡Dum, Rex! ¡Es no bueno! ¡Rex! Hitting girls isn't as much fun. Malos, you're the icon of chivalry. Malos. ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¿Huh? ¿Un ataque desde el exterior? ¡Van Damme! ¡Ah! ¡El Lunk es de vuelta! ¡Pero! ¡Este P-Shooter no te ayudará! ¡Ahora si te hagas, no te va a registrar! ¡Bloody idiot! ¡Crees que no lo sé! ¿Estás listo, Rex? ¡Un otro aprendizaje para ti! ¡Ah! ¡Something else you can do with a blade! ¿Qué? ¡Hee-haw! ¿Qué? ¡Bastard! ¡He's channeling the energy from his weapon through his body! ¡Yeah! ¡Nothin! ¡No! ¡Si itas! ¡No! 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 ¡Bastard! ¡Vadam! ¡Move it! ¡Take Pyrrha y ¡scram! ¡Kid! ¡No puedo... ¡No puedo simplemente dejarlo aquí! ¡Rex! ¡No te vas a morir aquí! ¡No te vas a morir aquí! ¡Tienes que hacer! ¡Tienes que salir de aquí ahora! ¡Viva! ¡Viva por ella! ¡Tienes que hacer a Elysium! ¡No lo permiten! ¡Déjame! ¡Just go, Rex! ¡Remember to fight your war! ¡Van Damme! ¡Oh, por favor! ¡Qué cliché! ¡YAAAHHHH! ¡Grex! ¡GREX! ¡REX! ¡GREX! ¡GREX! ¡GREX ¡GREX! rex can't let you do this so long kid la ejida despierta whoa whoa get last mitra mitra pyra you're i am not pyra huh i am mitra pyra she's a different self that i constructed a different self no time for that oh okay now focus you need to focus or i can't transfer my power no it can't be my powers are useless where is that energy coming from wake up she's not drawing from the ether it's something else not either looking good things are heating up let's do it what is this it's called foresight i don't a prediction of what will happen in the immediate future read their movements to find an opening then counter i get it how did he dodge that who cares how just get them piece of cake there's no way there's no way to break their link i don't think we're gonna beat them this is it the true power of the eegis takes me back i've waited so long to see it again mitra welcome back what is it 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 has changed the form of the group this scene never will I can't get it what an authentic game let's go let's go we have a mitra finally wake up this is going to be another thing we're going to be where we leave before protect tora we're going to be we're going to be we're going to be mitra mitra Está conmigo ¿Qué significa todo esto? Después lo comprobaremos Y por cierto Van Damme chicos Esa muerte Es jodida Es muy jodida Empezamos el combo con fotón Ahí está Mitra Mitra está mucho más mamadísima Solo miren la vida que les quitamos En serio es otro tema De verdad Otro auténtico tema Está rotísima Pero bueno vamos a intentar seguir con todo esto Por cierto Puedo cambiar entre Paira y Mitra No no puedo cambiar Creo que esto me lo desbloquean después en la historia Así que bueno De momento no puedo hacer nada Desprotección perfecto Voy a ver si me da tiempo A cargar el descarga de ancla para derribarlo Vamos vamos En estos momentos ya no puedo parar No lo fallé Que asco Que asco Seguimos el combo Ok Vamos Mitra Perfecto perfecto Fotonedge lo desprotegen Y ahora si voy a intentar derribarlo Si es que no falla Pero la actividad que quita es espectacular Totalmente Derribo No Lo resiste el cabronaz Y el son of a bitch Claro que si Y ahora podemos acabar el combo con Nia Y tiempo revuelto Perfecto Perfecto Aunque voy a intentar A ver si me da tiempo con la misma No Me silencio los blades Oh pero Mitra A Mitra no le afecta Mitra esta rotisima A ver si me da tiempo A ser la supernova Oh Supernova Mitra puede acabar El combo Ella sola What the fuck Mitra es la mamada Es la mamada Matamos Oh no 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 Esto es otro tema Totalmente Matamos a Akos Con eso Yo que pensaba Seguir la cadena Después pero no Simplemente Mitra Lo tiene hecho sola Ella solita Es la mamada Necesito el instagram De esta minita Por cierto Vamos a intentar Hacer lo mismo Pero no me va a durar nada El puñetero malos Joder Claro que si Sigamos atacando Desprotección Derribamos Perfecto Esto va De putisima madre Por cierto Voy a intentar también Hacer el especial nivel 4 Ahí esta Seguimos el combo Perfecto Y a las malas Podríamos acabar Con Nia Con su tiempo Revuelto el combo Porque esto es otro combo Que ya puedo hacer Desprotección Derribe Ahí esta Derribado Con rayos Rayos Y Nah Esto lo va a acabar Mitra ella solita No necesito de nadie En serio Lo que se viene La historia chicos Apenas comienza El juego Apenas empieza Lo bueno Con eso les digo todo Venimos con esto No voy a hacerlo De Nia Porque quiero acabar Con Con Mitra Que este Que este su despertar Ahí esta Lo desprotegen Otra vez Voy a Obviamente Lo derriba Tora Perfecto No voy a ser Supernova Normal Voy a ser el especial Nivel 4 Chicos Va a valer Muchisimo la pena A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Si me da tiempo Yo diría que si Vamos 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 Ahí esta Especial nivel 4 Sacred Arrow Vamos Esa vida Esa autentica vida Y tenemos el primer combo Se supone Ahí esta Oh la madre Lo que le quito después Lo que le quito después Un montonazo de vida Empezamos otro combo Ahí esta Y ahora voy a intentar Acabar el combo Con Nia Para otorgarle Otro orbe distinto Vamos 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 Se puede Nah Es que No son Para nada Rival Hay que desprotegerlo El Power of the Ages Claro que si Malos Los estamos Fornicando Unas formas espectaculares No tiene oportunidad Rayos Yeah Ahí esta Vamos Mitra Demuestra el power Con este Son of a bitch Photonet Si ahora que termine Nia Tiempo revuelto Vamos Nia Por primera vez Nia Termina un combo Ella sola Dale Nia Es que Mitra es de elemento luz Esto me abre Un monton de posibilidades mas Perfecto Nia Ya tiene dos orbes Que legendarioso este juego Y ahora Que deberíamos hacer No se No tengo ni idea Creo que voy a hacer Photon Otra vez Ahí esta Photon Y si tuviera algo eléctrico Podría Seguir el combo Con esa ranura Pero no tengo nadie eléctrico Así que bueno No me importa De todas formas No puedo hacer absolutamente nada Voy a hacer La cadena Chicos Como ven Creo que es momento Para hacer la cadena Si porque quiero matarlo Con cadena Va a ser espectacular Oh desprotegido Perfecto Rayos Yeah Antes que nada Ahí esta Y que ni haga Tiempo revuelto De nuevo Diría yo Oh lo derriban Perfecto Mejor que nada Otro tiempo Uh Ya a morir Le queda poquita vida Voy a hacer cadena Chicos Antes de matarlo Inicio de cadena Concentrado A ver Vamos a empezar Con Obviamente Mitra Ahí esta Le dañamos un orbe Sigue Dromark Espero romper un orbe Por favor Uff No se yo Poppy Le rompes el orbe Poppy por favor No No le rompemos ninguno Orbe Y yo que quería Terminar con esto No me jodas Hijo Bueno no pasa nada No pasa nada Lo importante es que Lo hemos conseguido Incluso Voy a terminar Voy a intentar Acabar con Mitra Pero Uh Desprotección Eso es lo que necesitaba Para acabar con Mitra Vamos Vamos Derribe Ahí esta un poquito Más de tiempo Derribe Y Mitra Lo va a hacer ella sola Claro que si Claro que si Joder Buenas tardes Mitra Vamos Ahí esta nivel 3 Listo Y voy a intentar Cargar el 4 Desprotegido Otra vez No No puede hacer nada Lo derribamos Para asegurarlo Ahí esta Uff Mitra Es momento De matarlo Que legendario Esta la historia En estos momentos Supernova Lo que ha pasado Con Banda Me deja sin palabras En serio Me duele un montón Esa muerte Ahí esta Pero ya esta muerto Encima la Supernova Desprotege Ahí esta Pero Ahí esta No se porque No moria Pero ahí esta Esta muerto Esto sigue avanzando ¿Qué es esto? ¡Akos! ¡Abrona! ¡No puedo... ¡Nos tenemos que ir. ¡Akos! ¡Abrona! ¡No hay tiempo para eso, Akos! ¡No hay tiempo para eso! No. No. La muerte de Vandam. Pasa el tiempo y a mí me sigue doliendo. Aún viéndola por segunda vez. A partir de ahora, Rex puede ya no ser el mismo. Aston, souls flow onward, born and reborn, forever, part of the great ether stream. Why friends make grave here? Can we not take Biggiepon home to village? He want to be buried where he fell. It is traditional amongst mercenaries. Y la niña está bien. Prácticamente la salvó. Es duro. Y Rex lo ha sufrido demasiado. It's not your fault. No matter what, those guys would attract us down eventually. What matters is that Vandam saved all our lives. For now, let's just be grateful to him for that. I won't forget your words, Vandam, ever. I'll fight my own war with Pyra. Pyra? Tenemos una lucha que pelear. Y Rex ha sido algo necio. ¿Estás? Sí. Bien. I was worried that you might not. Wake up. Pyra. You know I've got to ask. That thing that happened yesterday. You called yourself Mithra? What? I... I am. I'd like to hear that too. That power, it wasn't normal. Is that the true power of the Aegis? I think you owe us an explanation. It was pretty crazy. Torra want to know too. Pyra was super strong. Why so strong? Huh? Now, now. Don't pressure the girl. Well, uh... Well... The thing is... I mean... Pyra? Pyra? Pobre Rex. Rex fue muy terco. Pero tampoco es para atacar a Rex. ¿Qué rayos? Después sabremos por qué todo esto. En serio, la muerte de Wanda me es jodida. Cómo ha afectado a Rex. Es muy sad, para ser honesto. Otro aegis. Hace mucho tiempo. Era un hombre que reclamó el árbol del mundo, esperándolo hacerla a Elysium y conocer a su creador. Pero cuando llegaba a Elysium, lo encontró. Así que en vez de, como proof de que ha llegado a ese reino divino, en el reino divino, traía dos cristales coreos, Malos y yo. Y... Una vez que ha llegado a Elysium, ha despertado a Malos. ¿Por qué ha hecho eso? No puedo decir. Acordado. Para poder. O quizás... Cuando Malos se despertó, él ha sacado su poder de la vida de su poder. Sin desgracia. Para él, fue natural. Él nunca había conocido nada más. Yo estaba despertada por un motor Que estaba determinada para parar de la rampa de Malos Así que Malos y yo luchamos Luchamos con todo mi poder Y me sucede en derrotar Malos Pero no sin un precio Tres grandes titanes cajeron en la lucha Después de la batalla Me dejé para asegurar que ese poder nunca se despertaba de nuevo Yo tomé la forma de ver ahora Y caí en una larga lucha Eso fue hace 500 años La guerra de Aegis El hombre que se despertaba a Mithra era Adam Héroe del reino perdido de Torna Adam peleó como motor de Mithra para proteger el mundo de Malos Nosos titanes jugaron nuestra parte en esa batalla también Es nuestra llamada Para vivir junto a la humanidad Después de todo Gramps Adam hid Pyra's sleeping body Inside a great ship And sunk her to the cloud seas floor Where none could abuse her power So that day So that day That's the ship that we That's how Pyra and I I believe It was fate that we met each other Otherwise My sister would never have woken up You call her Your sister Mithra and I Used to talk together In that dream of Elysium Where you met me We promised that When we were awakened again We'd go home to the real Elysium And then We would fulfill our real purpose And that's Defeating Malos again Derrotar a Malos de nuevo Eso lo conseguiremos Ah Pero chicos Yo lo voy a dejar por aquí Si no esto se hace excesivamente largo Que pedazo de episodio Ha sido este Sin duda Es una joya de videojuego Si te ha gustado Puedes dejar tu like Comentar y suscribirte También me ayudarías mucho Si compartes con tus amigos Pero nada más Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!